La Flor a mi Pueblo Sí, claro que sí, a todos, pues que nos sigan, a mí y a mis 16 compañeras en esta, nuestra máxima fiesta Que no se pierdan ningún evento de preferia y mucho menos la feria que es el evento más esperado Gracias a todos El nombre no, pero es de la zafra, de la caña, por el momento es lo que puedo decir, pero va a estar muy padre Lo hace el maestro Enrique Oyosa Ortiz, es un gran artesano Y maestro excelente, que lleva 22 años ganando en carros, entonces se espera un gran carro Claro que sí, pues vamos a unir fuerzas, porque un pueblo unido, pues jamás será vencido Hola amigos de En Pantalla, soy Nineta Alejandra, rocicadena embajadora del municipio de Cárdenas